¡Suscríbete al canal! Tú tienes miedo, yo tengo sed Cuando quería estar acompañado Solo me iba a bailar y perfumar Buscaba tener una noche de aventura Nada era igual a tu ternura Nada era igual a tu dulce amor Con tu miel, con tu miel, con tu miel Con tu dulce miel yo me iré Hasta más no poder beberé Cota a cota me embriagaré Con tu miel, con tu miel, con tu miel Con tu dulce miel yo me iré Hasta más no poder beberé Cota a cota me embriagaré Con tu miel, con tu miel, con tu dulce miel, yo me doy Hasta más no podré beber, otra pregunta me enfriaré Con tu miel, con tu miel, con tu dulce miel, yo me doy Hasta más no podré beber, otra gota me enfriaré Tu miel, tu miel, dame tu miel, mis ojos brillan por mi miel Tu miel, tu miel, dame tu miel, mi boca pide tu miel Mi miel, tu miel, dame tu miel, mis ojos brillan por tu miel Tu miel, tu miel, dame tu miel, mi boca pide tu miel ¡Cantumiel! 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 ¡ Tú tienes miel, yo tengo sed Ay, donde estés, dame de bebé Dame de bebé Chau